Hola amigos, aquí estamos un día más, soy Suerdo Amar y vamos a continuarnos a medirlo en este maravilloso mundo de gran puesto de centígrados del firmamento que nos dejamos justamente por aquí. Y eso, vamos a continuar. ¡Gaviota! ¡Papapa! ¡Pío, pío, pío! Aquí todos hablan todo raro, tío. O sea, hasta las gaviotas hablan raro, tronco. Y no se espantan, es que son muy amigables, al parecer. Nada, vamos a ver cómo le ha ido a la señora esta. Espero que no haya habido una desgracia. ¡Ha muerto! ¿Os imagináis? Vale, vamos a hablar con ella. ¿Vamos a robar? Mierda. Este está cerrado, no sé hasta cuándo, la verdad, no me acuerdo del todo. Oh, pues no están aquí, tronco. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Bueno, en el último capítulo vamos a ver qué ocurrió. Ah, mientras después, el cachorros de Suerdo ha enterado de Caracas, ¿para qué ha sido adoptado a Jonasa? Sin embargo, Jonasa no quiere. Después de pasar la noche en casa de Jonasa, Suerdo ha desperado y ha desaparecido. ¡Raro, raro! Pero del todo, vamos. Vale, aquí no hay nada. Vamos a hablar con la gente, a ver si sabemos dónde está esa tal Jonasa. Un segundo, gente. A mí no me gusta criticar, pero he oído que el alcalde tiene un propio play privado para pescar. Dicen que llega a ella desde la parte detrás de la casa. Él es muy agarrado, no la comparte con los demás. ¡Qué hijo de perra! Vamos a ella. ¡Niño, quita! Había, la Jonasa había por aquí y he contado con el padre que no quería volver a invocar a Leviatán. Tenía que haber visto la cara del padre, estaba furioso, entonces lo llevó para el acantilado. Todo esto me da muy mala pena, para mí que debería seguir la padre de Jonasa. ¡Quita, niño! ¡Rápido! ¡Rápido, que nos la mata! ¡Qué burrasco! ¡Qué burro! ¡Nope! ¡Nope! ¡Noooo! ¡No! Quería hacer un skip brutal. ¡Venga ya! ¡Oh, what! Anticiclones y... ¡Tunante! Es que es un tunante. Aquí todo parece como medio sacado de muchachada. ¡Uy, tío! ¡Ahí! Hostia, que se sube la tensión acá al tope. ¡Toma! ¡Ale, tunante! Vas a recibir más... ¡Toma! Y ahora te revienta, candela. ¡Pum, bitch! ¡Get out of the way! ¡Ale! Poca experiencia, la verdad. Joder, es que no subimos de nivel ni nada de tres a partir de aquí. ¡Vamos! ¡No! ¡No! Vamos a ver si hay por aquí algo guay. ¡No! ¡No! ¡Monaco de mierda! Tres, dos monos y un loco. Vale, vamos a ver. O teólica. Solo a uno. No me lo jodas. ¡Qué asco de oceólica! ¡En serio! No, que as... ¡Qué puta mierda se han pensado estos! Vale, uno muerto, por lo menos. Toma crítico e inservible. ¡Oh, Dios! Solo tiene ojos para Thea. ¡Ah! ¡Joder! ¡Qué poco quita! ¡No! ¡Bum! Creo que si este bicho se aflige con Thea, solo le ataca a ella y le quita un montón más. Pero solo le puede atacar a ella, creo recordar. Esto es muy peligroso. Estos bichos son muy peligrosos, la verdad. Porque pueden realizar ataques de esos que te quitan 20 de vida. Bastante jodido. Vale, hasta luego. Toma crítico inservible más. ¡Venga! Un poco más de críticos inservibles, please. ¡Joder! ¡Oh, Candela 18! Tributos mejoran. 4 de destreza. ¡Uh! Y estamos entonces a puntito de caramelo para el siguiente nivel. Con estocada prodigiosa también. Una piel de animal mágico. ¡Dos pieles de animal! ¡Ah, no! Una media, de acuerdo. Pero bueno, ya tenemos dos pieles de animales mágicos. Una la conseguimos del primer boss del juego. Y esta, pues, del mandrilaco este. Que ha costado, la verdad. Ha costado, porque ha matado muchísimas. Vale, vamos a ver el acantilado. A ver si no ocurre nada. Vale, creo que aquí hay un jefe, así que vamos a curarnos. Rápidamente. No, nada de teleregreso. Vamos a curarnos de aquí. Vamos a curarnos también. ¡No! Y he hecho teleregreso. ¡Dios! ¡Cómo odio esto! Tío, en serio. ¡Cómo odio esta mierda! O sea, ¿por qué cojones? Estoy jugando en mando, ¿de acuerdo? Y me parece un poco absurdo lo que a veces pasa. Puerto Chacalote. Joder, y ahora tengo que volver a hacerme desde el principio al Puerto Chacalote, tío. No está muy lejos. Venga, rápido. Bueno, y esto se hace rápido. Solo volver por aquí. Voy a curarme. Bueno, voy a curarme allí para que no aparezcan bichos. ¡No me lo creo! Vale, vale, cuidado. Ahora, sin cagarla. Esto no puede ser normal lo que me pasa en la cabeza. A ver, Puerto Chacalote. Ya sé por qué no va. Lo siento. Es que tengo... Tengo puesto... Mal. Tengo puesto el cuadrado para que se vuelva a repetir. O sea, que no esté todo el rato dándole para escenas largas cuando he estado subiendo de nivel. Bueno, vamos a... Ahora sí dormir. Y vamos a tomárnoslo con buena calma. Sin enfadarnos. Asco. Vale, ahí yo. Por favor, por favor, por favor. No me toquéis, 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 no me toquéis. Vale. Y nada. Ahora sí estamos a tope. Y vamos a ello. Creo que hay un jefe. Es bastante peligroso. Oh, hay enemigos. Es bastante peligroso el jefe, si mal no recuerdo. Esto es bueno, ¿no? Es una simbieta de magia. Perfecto. Bueno, esquivad a estos enemigos. Si queréis, nos enfrentaremos a un pulpo. Vamos a enfrentarnos a un pulpo de estos. Porque no lo hemos visto. Oh, y una quimera. Ay, como odio en las quimeras. Como odio en las quimeras. Vale, onda. Va. ¡Ah! Tiene que hacer un ataque doble, tío. Para que me tenga que curar a todos ahora. 14. Hostia, quitan lo suyo, la verdad. Vale, vaya. ¡No! ¡Otro aliento ígneo! No quitan nada. Pero, tío, ahora tengo que curarme otra vez. Vale, estará arriba del... Iba a hacer otra vez... Miniculación. Vale, miniculación. Miniculación. No pasa nada. Tenemos PM de sobra. Así que no pasa nada. Y fuerte y otra miniculación. Que es el que peor está. Y vamos por aquí. Vamos a coger primero este. Este es muy importante. Porque son muchas... Mucha pasta. No sé cuánto lo han dado. Porque eso... No me ha dado tiempo a leerlo. Bueno, no pasa nada. Es solo una gaviotica de estas. Pero bueno. Tenemos pasta. Creo que mil pavos. Vale. Vamos a pasar por aquí. Esto es muy lineal. Este sitio es muy lineal. Coge todo. Como estas cositas. Ahí está. Rótulas de hierro. Esto parece bueno. Vamos a ponérselo a sword. Ahora. Ah, ya tiene rótulas. 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 Vale. Ya tenemos todo. Pues nada. Los venderemos. O nos la quedaremos para... Eso. Mejorarla. Uh. Una guerrera. Lleva cuidado. Vamos a ir por aquí primero. Creo que este sitio no es muy largo. Pero aún así. Mintonis ultramarinos. LOLs de malls. Uh. Estos bichos. Vamos a atacar todos a este. A ver si podemos matarlo en un turno. Ahí. 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 Vale. A ver si matamos a la guerrera en uno. Ah. Casi. Un golpe le queda. Vale. Perfecto. Muy fácil. Atributos de cuerte y mejoran. Cuatro de destreza. Y se lo vamos a poner. Multipuñetazos al 42. Significa que nos quedan cuatro niveles para conseguir multipuñetazo. Y al 60 más 30. Y después más 60. Está bastante bien. Vamos a confirmar. Mira. Musgo. Esmeralda. Hostias. No me acordaba desde Musgo. Pero vale. Hostia. Han caído como... Están cayendo. Ah. Tengo que luchar sí o sí. Vale. Pangal. Da. Pangal es muy fácil. Súper, súper easy. Vale. Hasta luego. Y siempre aparecen de uno en uno. Parecen los bichos estos. Vamos a ver que por aquí hay algo. Nada. Deberíamos pegar un poco la vuelta. Voy a pegar la vuelta. Eso es. Sabía que he tenido que ir por otro sitio. Vale. Oh, 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 oh. Nada. Vale. Buen esquive. Buen esquive. Vamos por aquí. Oh, se la ha hecho. Pero finísima. Vale. Vamos a investigar arriba. Creo que esto es el final. Así que vamos a investigar arriba. Como bien digo. Vamos arriba. Vale. Aquí está. Eso. La mini medalla pertinente. Me cago en. No quería luchar. Pero vale. Ah, bien. Pues esto se lo matamos en un turno. Y no pasa nada. ¡Panga! Perfecto. Vale. El jefe es el leviatán. ¿De acuerdo? Que es el pez. Este gigante. Y este jefe ya es bastante más difícil. Yo creo que es el enemigo más difícil. Con diferencia. Incluso más difícil que el último jefe. El último jefe ya era algo... Ya no era tan fácil. Por lo menos. Y este nos va a costar nuestro rato. Así que intentad curaros siempre con semicuración. Cuando os golpeé. Creo que golpea dos veces. Y es bastante duro. Y tengo que luchar. ¡Vamos! ¡No! No da igual. Si nos curamos luego. Y punto. Bueno. Matamos a estos de un... ¡Joder! ¡Cuánta vida tienen! ¿Qué dices? Ah, que... He atacado diferente. ¡Hala, hala, hala! He hecho pedrada. Yo también tengo el ataque pedrada. Pero es bastante más flojo que... Que la oceólica. Ciertamente. Tienen un montón de vida estos bichos. Vamos a matarlos. ¡Bien! Vale. Y ahora los curamos. ¡Joder! Te le regreso. Claro. Vamos a curarnos con sword. Seguramente con... ¡No! Por favor. Que el Krabby este... No me ataque. Vamos a dejar que se vaya el Krabby. ¡Krabby, vete! ¡Krabby! ¡Qué cabrón! ¡Se ha quedado en medio! ¡No! ¡Vete, Krabby! Tenemos que luchar con él sí o sí. Porque el hijo de puta no se mueve. Hay que ser cabrón. ¡Ah! ¡Me voy! ¡Eso faltaba! ¡Que me pudiera ir! Es que me cago en la puta. Va, da igual. Vamos así. ¡Ale! ¡Ajá! Vale, otra cueva, tú. ¡Hostia! Creía que esto era más... ¡Uh! ¿Qué es este bicho? ¡Lol! ¿Podremos matarle? Voy a guardarme los puñodillos que quitan un poco más. ¡Dios! Estaba alugando la situación, el muy cabrón. ¡Vale! ¡Ja, ja! Solo puede atacar una vez. Tiene menos vida... ¡Oh, Dios! Tiene menos vida de lo que quería. ¡Ale! Y nada. Vamos a ir matándolos poco a poco porque es mejor que esquivar porque... Siempre me hacen esa... Siempre se ponen ahí estos gordos cabrones. ¡Buen crítico! Vamos. Intentemos no... Bajar la guardia mucho. Vale. Solo para coger esto aquí. ¿Qué? He intentado esquivarla. No se ha podido. Estos tienen mucha vida, tío. Vale, venga. ¡Patatatán! ¡Patatán! ¡Qué es increíble! Más de 80 de vida tienen estos bichos. ¡Ah! ¡Y 20! Joder, de 20 a 9, eh. Es que yo flipo. Es que tiene mucha defensa Candela. Y mucha vida. Es muy tanque. Debería comerse la mayoría de los ataques Candela. Yo lo veo bastante bueno. Bastante necesario. Vamos por aquí. Vale. Nada. ¡Oh, oh, oh, oh! Nada, no he podido esquivarle. Bueno, es uno. Vamos a matarlo. Rápido. ¡No! Bueno. Vamos a esperar a curarnos todo. ¿Vale? Por si acaso. Vale. Por aquí está el cofre. Clavos de hierro. Vale. Yo creo que ya tenía unos clavos de hierro que me las cogí de un enemigo. Creo que de un mecanipájaro, si mal no recuerdo. Vale. Ay, que mal. Nos matan a Thea. Si nos matan a Thea, tenemos que volver. No sabía que tenía tan poca vida Thea. Bueno, bueno. Ya está. ¡Oh, oh, oh! Me trae una puñetazo en la boca. Bien. Vale. Es que Thea tiene también mucho PM. Vamos a realizar una semicuración con Thea. Otra semicuración. Vamos a escaparnos de aquí, que tengo un mal presagio. Vale. Vamos a hacer una cosa. Vamos a entrar y salir. Para que no nos salgan estos bichos siempre. ¡Uh! ¡Uh! ¡No! Vale. Chaval puede... ¡Ah! ¡Qué putada, tío! Vale. Quería matarlo todo. Vamos a ello. ¡Ah! ¡La, la, 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 la! ¡Ah! Joder. Aliento Igneo es el que más me jode, porque tenemos que curarnos a todos dentro de poco. Vale. Vamos a ariquinarlos ya. ¡Ah, tío! Tienen que atacarnos dos Alientos Igneos, por favor. Es que lo sabía. Es que lo sabía. Es que lo sabía. ¡Dios! ¡Cómo jode! No tengo que gastar tanto PM. Vale. Vamos por aquí y arriba. 1500 monedas. Y se ha puesto el gordo. ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Me cago en! 1500 monedas. Esperamos que no nos mate. Seguramente nos matan. De verdad es que es bastante poderoso este enemigo. Perderemos la mitad de nuestra pasta. Pero se puede recuperar bastante rápido, ciertamente. Y este también tenemos que llegar a algún sitio. Pero vamos a dejarlo. Y si eso lo investigaremos más tarde. Vale. Vamos por aquí. Es que ¿cómo ponen enemigos en sitios tan pequeños? Es imposible esquivarlos. ¿En serio? O sea, ni carga ni nada. Un misilote que flipa. Así que casi me mata. ¡Lol! In the moulo. Vale. Vamos a continuar. Aquí. Vamos a llegar aquí y aquí ya podemos curarnos. Bien. Semicuración. Aquí. Vamos a hacer notas en el subcurso. Semicuración al fuerte. ¡Ah! No, atacan de repente. Ala. Negro. Me veo negro para atacar ya. Tengo este ataque múltiple que me viene bastante bien. Estos tienen ya bastante más vida de lo que creía. Y nada. Me van a hacer bastante daño. Vale. Dos muertos. Vamos por aquí. Bien, 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 bien. ¡Uh! ¡Ah! Tío, tengo que huir ya. Voy a intentar huir. ¿En serio? Vale. Bueno, esquive. Estamos en doble velocidad. Y aún así esquivo que flipas. ¡Ah! Por hablar. Buah, estos tengo que huir, tío. ¡Huido! ¡Huido! Que no es tan difícil. ¡Estáis a nivel! ¡Coño, huido! Mamá, me cago en la puta. Esto es mierda. Es que es mierda. Bueno, tenemos que huir ahora, sí. Seguro. Así que, adiós. ¡Le cortan tres turnos el paso! ¡Tres turnos no me pueden cortar el paso! ¡Está prohibido! Sí, me atacan todos. Joder, macho. ¿Cómo, cómo, 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 cómo pueden cagarla de esta manera? ¡Oh! Que he recibido mucho en esta batalla. ¡Y vienen por detrás! ¡Ahora son dos! Pues nada, vamos a atacar. No sé a qué, no sé a qué no podamos ir. ¡Oh, oh, oh! Casi, casi, casi me pega. Vale, perfecto. Vale, fuerte. Vale, no me han tocado. Bien. Tenemos que investigar al 100% de los sitios porque dan cosas bastante buenas. Aquí estoy, vendido. Aquí lo mismo. ¡Pam! 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 ¿Cómo puede estar listo para contraatacar? Vale, perfecto. Está muerto. ¡Bien! 16 minutos llevamos ya. Yo quería matar al jefe de esta sala. Me parece que no. Nada por aquí. Aún tenemos que conseguir una cosa, pero no sé si podemos conseguirla dentro de poco. Vale, aquí estoy seguro de que sí que es jefe. Vamos a curarnos al tope. Aún tenemos mucho PM, ciertamente. Y vale, vamos a curarnos con Sword. A Sword. No, al 100% de la vida. Este es bastante difícil. Y nada, vamos a ello. Muy bien, Monika. Supongo que aquí podrá pensar un poco y luego podemos hablar. Tienes que estar muy cansado con tanto invocar y eso, pobrecita. Porque sepa que estoy diciendo a un ticto pancacio que yo tendrá que invocar más. Yo diré a todos que he perdido el poder de invocar a Leviatán y ya está. Señor alcalde, yo un... Y después podrás venir tú y yo para acá que veré en cuanto hace una invocación secreta. Veré en que en el fondo del mar hay perlas y corales y cosas de esas. Y te joran barco también. Hoy he perdido a Leviatán que te subiera todo eso, ¿verdad? Y ves de pescar a Namás, ¿no? ¿Ver las tesoros? Señor alcalde, no me puedo creer. ¡Qué vergüenza más grande! Eh, eh, no me enfades. Yo de vez en cuando, Namás, cuando te apetezca. Piensa en lo felices que seríamos todos ricos y todo eso. ¿Felices? ¿Ricos? ¡Saltos a gala! Y todo lo que tienes que hacer es aceptar a tu padre y no volver a dejar que te adopte. Sería tu nuevo padre. Está bien. ¡Aquejín! ¡No, usted no es mi padre! ¡Mi padre es... ¡Leviatán! ¡Hostia! ¡Hachado bicho! ¡Hola, Leviatán! Gracias por haber escuchado nuestras pregarias y vienen a ayudarnos. ¡Nada! ¡Hala, Josana! ¡Ha rezado! ¡Pide a Leviatán que traiga un tesoro! ¡No parece que... ¡Jonaza! O sea, que se lo come. ¡Uy! ¡Eso es un pez gordo! A ver que... Que la echamos en el anzuelo. Vale, como digo, hay que luchar con él. A tope. Vale, este es bastante difícil. Es un jefe muy complicado. La verdad, el más complicado que hemos luchado hasta ahora, sí, ciertamente. Y nada, vamos a ver. Vamos a atacar con Sword... No, vamos a realizar heladas hasta que nos quedemos sin PM. Después Candela va a atacar normal. ¿Qué ha hecho Thea? Ataque. Punto de presión. A ver si con una cornada le quitamos un poco más. Candela ataque. Y Cuerti... Vamos a atacarlo primero, a ver cuánto le quitamos. ¿23 solo? ¡Uf! Vamos a estar años para matar a este bicho. Él ha atacado mucho. ¡Dios! ¿Solo golpeo una vez? No. Me acuerdo que golpeaba muchas más. Puñodillo. ¡Bum! Dios, quita un huevo. Y además es crítico. Puñodillo suele ser crítico muchas veces. Y quita bastante vida. Me gusta mucho. Joder, creía que atacaba doble. ¡Toma, crítico! Vale, vamos a hacer un ataque combinado. A ver si combinado le quitamos más vida a este jefe. Por desgracia no podemos atacar ahora con Candela. Porque es más lenta. Creo que una ola de corriente. Vale, esto... ¡Oh, oh, oh! ¡Qué putadón! ¡Qué putadón! Vale, vamos a curarnos con una minicuración. Cuerti. Vamos a atacar normal. Candela va a hacer... Candela. Ah, no, Candela no. Tea, Tea. Tea va a hacer un fortalecimiento. Es que no creo... Se me resolucione, ya la tenemos. Perfecto. Aislar. Es de adiento. No creo que nos... No creo que nos ayude. Así que... Semicuración. Ah, Tea. Y Candela. Pues vamos a volver a atacar. Por lo menos sabemos que ataca en tercer lugar. Así que va a ser bastante bien. Y nada, puñodillo. Cuando no es crítico no quita tanto. Pero quita aún mucho. Así que está bastante bien. Vale, 31 de vida. Semicuración a Tea. Perfecto. Estamos al tope. Y ataque normal. Vean. No quita nada. Lo que pasa es que el bicho... Es duro. Pero no es para tanto. Vale. Vamos a hacer un ataque de nuevo. Combinatorio. Bien. Perfecto. Buen crítico ahí. Sí me gusta. ¡Oh, no! Ahora tiene la ira para su... Vamos a curarlo rápidamente. Con una semicuración rápida. Joder. ¿Por qué no me ponen un pequeño golpe de gracia? Para ver... Si lo matamos un poco antes. Un golpe de gracia es como un ultimate. Seguramente se lo pongan a Sword. Ahora que le ataca solamente a él. Es lo más seguro. Perfecto. Vale. Venga. Qué pena que no lo ponga. En serio. Porque sería fantástico. Pegarle un puñito hace una ballena. Existe este increíble. Bueno. Estamos haciendo mucho daño combinatorio. Al bicho. Vale. Vamos a curarlo otra vez. La ira se remite. Vaya mierda de ira. Macho. Como no hagas siempre el ataque final ese. No me creo que me vayas a matar. Eso sí. Tiene un montonazo de vida al parecer. Vale. Ataque normal otra vez. Vamos a curar a Puerti. ¡Oh! Estás muerto. No sé qué hace el ataque de ira de Puerti. Vale. Vamos a hacer una helada. Y seguramente lo mataremos en este turno. Si no, en el siguiente. Puerti. A ver qué hace. No. Mala suerte. No. He puesto a defenderme. Bueno. La próxima la hacemos. La helada. Venga. La helada. El ataque final. Ataque normal. Solo me ha hecho un ataque múltiple. Es un poco meh. Vale. Vamos a atacar de nuevo. No. Con todos. No. Vamos a que curetea a Candela. Ataque normal. Y golpe de gracia. Ah, vale. Sorprendo a todos los medijos. Dejando los inactivos. Y sube la tensión. ¡Uh! ¡Oh, sheesh! Se quedó paralizado de terror. ¡Hostia! Es bastante útil. ¿Y si hacemos un ataque final con un puñodillo? Para dejarlo todo loco. Vamos a hacerle coros. Venga. ¡Ja, ja! Es brutal. Vale. Perfecto. Vamos a hacerle coro. A Cuerti. A dejar que ataque. Pero seguramente lo mataremos. Seguramente lo mataremos antes. Es que lo tengo casi seguro. ¡Ale! Vengo otra vez. Vale. Creo que me he equivocado. Que este jefe es bastante fácil. ¡Ah! Puñodillo. Hasta luego, Lucas. ¡Adiós! ¡Derrotado! Ha quedado todo chungo, la verdad. Mil de experiencia. Nos subimos. Y musgo esmeralda. Mira, tenemos dos musgos de esmeralda. Eres más fácil que la mierda. ¡Ja, ja! ¡Ale! Lo siento, Alcaldo. ¡Uh! Este es el padre, que sí. Padres le voy a dar. Yo estoy bien. Está bien, ¿verdad? No, por favor, no le hagas daño. Pero si es un compinche. ¿En serio habla tan bien así? Alcalde Pancrazio, ¿no? Esa voz... Esa voz... ¡Aaaaaaah! ¡Daddy! ¿Padre? ¿Padre? ¡Jonah! ¡Pero qué demonio! ¿Qué pasa? ¿Qué estás pasando tú? Siento haberte causado tanto trastorno, mozo. Y Jonaha, bonica. No hay palabras para decirte cuándo siento todo lo que te he hecho de sufrir. La noche de la tormenta me caí del barco. Y, en donde luego, me cayó al lado de una especie de fruto dorado. Vivo de enmayara, sin que lo cogí. Solo podía pensar en ti, gonaza. Esperándome en la gorilla. Pensando que iba a poder apañártela sin mí, si todavía eras tan niña y todo. Y en ese momento, en mi edad de la más océana, me morí. Y entonces... Ya no estaba muerto. Estaba nada. Que te nada. Y parecía esta ballena. Menudo susto. Yo no... Te llevaba a todos esos peces para que no te faltara de nada, bonica. Nunca pensé que iba a traer a tanto gorrón. Ja, ja. Hasta ahora, no había dicho nada. Pero se acabó. Vamos, chiquilla. Vámonos a otro lado. Ande que no haya tanto listo. Te tendré siempre a mi lado. No tendrás nada que temer, bonica. Ay, padre. No puedo hacer eso. Es que me quiero quedar a ayudar con las labores de la pesca. Va siendo hora de que me valga por mí misma. Lo he visto trabajar todos esos años y ahora me toca. Seré la mejor pescadora de todo puerto cachalote. Ya verá. Va a estar usted orgulloso, padre. No puedo depender de todo... Toda la vida... De usted toda la vida. Es hora de que me habrá paso al mundo. ¿Lo entiende? ¡Jolosa! ¡Jolosa! ¡Pancracete! ¿Qué haces aquí? ¿Estás bien? Siento lo de padre. Estaba muy preocupado por ti. Tenía que venir a buscarte. Ese es tu padre, ¿verdad? Puedes confiar en mí, señor. Se lo digo al corazón. Cuide de la hija de usted cuando crezca. ¡Pancracete! Gracias por convertirme en el Leviatán para poder cuidar de mí, padre. Pero me la apaño bien. ¡Jolosa! Estaba tan preocupado de cuidar de mi chiquilla que ni me había dado cuenta de que ya es toda una mujer. Si me hubiera dado cuenta, no te hubiera metido en tanto lío. Sé que puedes hacerlo, bonita. Te tomo la palabra. Estaré pendiente de todo lo que hagas, claro. Buena fuerte, moza. Que te dé todo bien. Adiós. ¡Recuerda! ¡Siempre estaré junto a ti, bonita! ¡Siempre! ¡Mira, Sword! ¡Un higo! ¡Nuestro primer higo! ¡Perfecto! Pues ya tenemos el primero, amigos y amigas. Hasta aquí el episodio de hoy. ¡Chau! ¡Gracia! ¡Ayudado a todo el pueblo! ¿Conasa? ¿Quiere que volvamos ya? Y eso, amigos y amigas. Hasta aquí el episodio de hoy. Vamos a ver la última escena. Pues el cacharro de compañeros de Madrid acaba de recuperar. Entonces, la mañana siguiente... Pues nada. Vamos a ver qué ocurrió. Está bastante bien este capítulo. Me ha gustado, me ha gustado. Ah, ya está levantado. Quiero volver a dar la gracia por todo lo que ha hecho. Es usted duro de pelar. Cuando sea mayor, quiero ser como usted. Cuidado, eh, Jonasa. No se sentís ahora conmigo. Bueno, todo el mundo habla de lo dura que es y eso. Pero sigue siendo una moza. Epa, casi se me olvidó. A partir de hoy vuelve a funcionar en feria. Muy buena noticia, gente. Aunque... Vale, pues eso. Hasta el próximo capítulo. Esto no se puede volver a abrir, ¿no? Vale. Hasta el próximo capítulo, como digo. Dale a like, favoritos, suscribiros. No. 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 No me dejan abrirlo. Hasta, como digo. Ahora sí. Me despido. El próximo capítulo. Andrago. Y os vemos en centígrados del firmamento. Adiós.